Por qué usted se mete? Primero, si usted viene a acompañarle a ella, debemos conversar. Si yo le falto al respecto, usted hable sin deber intervenir, en mí o no dime. Esto es mi trabajo como autoridad. Para que no puedas, porque eres una cita, ahora te está esperando. Si por qué no vas a decir, tú no es una amenaza. Yo puedo venir a donde considero que todos se equivocaban, se equivocaban, ya. Pero no amenace tampoco. No amenace. Yo vengo con 100 y me lo llevo a todos. El bien es así. Tú no vas a obligar a ella, no vas a ser. Y también, tú también vas a obligar a recibir lo que tiene que hacer ella. Si ellos consideran todos vosotros. Porque ellos van a tomar la decisión. Y si no me voy, reciben, terminen tú. ¿Qué? ¿Qué? Ahí están los documentos, mamá. Por ser, yo le dije, por qué le estoy diciendo que no. Pero también tengo que defenderme, mamá. O le estoy faltando respeto, mamá. O el chaval. ¿Ya? Correcto.